Hola chicas, bienvenidos a mi canal, una vez más yo soy Lucy, me presento para todas y cada una de ustedes y tú amiguitas si de casualidad estás pasando por aquí y no te has suscrito, pues bueno yo te invito a que lo hagas cordialmente obviamente aquí vas a encontrar un poquito de todo como por ejemplo el maquillaje del día de hoy que la verdad a mí me ha encantado, me gustó mucho el resultado, apliqué bastantitas sombras pero bueno, estamos dando la oportunidad nuevamente por tercera vez, si no mal recuerdo, a la paletita de Moira que la verdad se las recomiendo, tiene muy muy buena pigmentación, todas todas las tonalidades yo creo que de hecho ya utilicé todas chicas, ya utilicé todas las tonalidades que tiene esta paleta muy muy colorida y la verdad me encanta, recomendadísima así que pues bueno, ya saben que todo todo es opcional abajito en la descripción les voy a estar dejando el indirecto a todas mis redes sociales obviamente sin olvidarse a suscribirse, a compartir, a darle like, a comentar a tocar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise en cuanto yo esté subiendo un video y ustedes sean las primeritas en estarlo viendo así que pues bueno chicas, sin tanto bla 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 y sin más nada que decir vamos con el tutorial bueno chicas, vamos a empezar yo ya me realicé este ojito, también ya me realicé mi ceja y obviamente es con la de Profusion y pues bueno, vamos a darle este ya así como que... ¿cómo se dice? a lo que nos truje change, a lo que nos truje ok, voy a estar utilizando la paletita de All y esta chica yo la voy a estar utilizando nuevamente y es una paletita de correctores y voy a estar utilizando el más claro de la paleta y lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí yo ya este, había aplicado chicas pero pues voy a volver a aplicar solamente para ustedes así que empezamos y lo voy a estar difuminando con mi dedito la yemita de mis dedos ok, así lo vamos a dejar ahora yo voy a estar tomando nuevamente la paletita de Moira que tiene unos tonos que... muy colorida la paleta y voy a estar utilizando este verde de aquí voy a... suelto un poquito de polvo pero... es ok tiene muy muy buena pigmentación ok, entonces quito los pliegues y lo que yo voy a estar haciendo es que lo voy a estar aplicando como un tipo arco chicas, así y primero lo voy a estar aplicando a golpecitos así como un arquito así ok ustedes pueden aplicar las veces que ustedes quieran en este... el tono hasta que les dé el color que ustedes deseen así que yo solamente voy a estar aplicando muy sutilmente solamente aplico y ahorita lo voy a estar difuminando ya que tengo ya ese tono colocado chicas yo voy a estar utilizando este tono verde que este es un verde como fosforescente, verde limón y con solo la puntita de la brocha voy a estar tomando y lo voy a empezar a difuminar esa primera tonalidad solamente lo que es en el borde del tono verde que... de la primera tonalidad que aplicamos ok, lo voy a estar haciendo muy sutilmente el difuminado si sienten que el primer tono chicas se perdió pues vuelvo, vuelven a tomar otra vez en la brocha y solo a golpecitos lo vamos a estar colocando ok ahora yo voy a estar tomando con otra brocha más pequeña voy a estar tomando el negro y el verde los voy a estar juntando estas dos tonalidades y muy sutilmente voy a estar haciendo un arco si ustedes se fijan chicas el tono que aplicamos para darle profundidad que fue el verde con el negro no está muy marcado así que lo voy a estar difuminando con la misma brocha del tono verde solo que ya no voy a estar tomando producto voy a estar utilizando estas brochas que son de esponja y la llené de agua micelar y voy a estar haciendo mi corte voy a regresar a la paletita de contornos chicas y voy a volver a aplicar ahí en el área donde limpiamos para así poder aplicar nuestras siguientes sombras ya que yo tengo limpio mi párpado me voy a estar yendo primero con este tono que este es un rojo quemado la paleta las sombras tienen nombre chicas no sé si ustedes ahí lo pueden ver pero pues como yo estoy algo medio cegatona así que pues sorry no les puedo decir el nombre no lo veo pero bueno este tono rojo quemado lo voy a estar utilizando en mi uve externa y de ahí lo voy a estar llevando hacia el medio de mi párpado de la otra parte donde todavía está limpio yo voy a estar utilizando este tono fuchsia y vamos a estar rellenando esta parte de aquí ahora me voy a estar yendo con la paletita de amor que es la bobo pop y voy a estar utilizando este tono de aquí chicas que este es un tono como lilita moradito muy muy bonito y lo voy a estar utilizando con la brocha de esponja y lo voy a estar aplicando en el medio primero lo voy a aplicar con la brocha y ahorita lo voy a estar como tipo difuminando con la yemita de mis dedos así que primero lo voy a estar aplicando de esta manera voy a estar regresando a la paletita de moira y voy a estar utilizando esta tonalidad amarilla y este tono chicas yo lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí en estas dos partes porque lo estoy poniendo arriba de arriba de otra sombra porque no quiero una tonalidad totalmente amarilla así que por eso es que yo lo decidí poner en medio de otra sombra ok así que aplicamos nada más es para que me le dé también un punto de luz a la esquinita estas dos partes de aquí no sé si me explicó pero fue por esa por esa razón que yo lo quise aplicar en medio digo perdón arriba de otra sombra voy a estar utilizando nuevamente el rojo quemado con el negro lo voy a estar mezclando y lo voy a estar aplicando en mi uve externa muy sutilmente chica nada más para darle un poquito de profundidad ya que tenemos esa profundidad en mi uve externa ahora yo voy a estar utilizando este delineador es un delineador de la marca Lash Blush si no me equivoco si de la línea Lash Blush y este es un tono plateado y como ya la como se llama el aplicador ya está como con las con las greñillas ahí como que todas así todas feas yo voy a estar utilizando un un pincel de delineador y me voy a estar marcando en donde hicimos corte chicas así como esta y lo voy a estar llevando hasta mi uve externa ok así que empezamos a delinear voy a estar tomando el rímel de vallapo y voy a estar peinando mis pestañitas para así poder aplicar mis pestañas postizas así chicas tengo un poquito de caída en esta parte de aquí pero ahorita lo vamos a limpiar ok voy a estar tomando una brocha una pinza y voy a estar tomando mis pestañas estas pestañas que voy a estar utilizando el día de hoy miren no sé si ahí le alcanzan a ver pero está bien bonita así va mi maquillaje chicas espero y les guste a mi la verdad me está encantando este les decía que las pestañas son de mi línea de pestañas y estas se llaman Olga si a ustedes les interesa este estas pestañas chicas abajito en la descripción les voy a estar dejando si en la cajita si en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link directo a la página donde las pueden adquirir y pues pueden pasar para allá echarles un vistazo así que estas son las que voy a estar aplicando el día de hoy se llaman Olga ahora nos vamos a ir con el rostro y voy a estar utilizando como primer el de la marca L este es el Proless y voy a estar tomando el miradito y lo voy a estar aplicando con la yamita de mis dedos vamos a estar difuminando yo ya tengo mi rostro preparado chicas acuérdense que es súper súper importante darle a nuestro rostro un cuidado como el cuidado que se merece chicas obviamente todo lo que aplicamos si nosotros si nosotros este utilizamos suero hidratamos tomamos mucha agua y todo eso obviamente que la base nos va a quedar muchísimo mejor así como que bien este bien bonita bien así bien de porcelana entonces les recomiendo que por favor antes de utilizar su maquillaje hidraten apliquen su serum que tengan el protector solar y todo eso yo siempre lo aplico antes de empezar todo lo que es mi maquillaje y a cada uno de ellos les doy entre 5 y 10 minutos para aplicar el siguiente así que pues bueno ahora como base vamos a estar utilizando la de LA Colors y lo voy a estar aplicando de poco a más y voy a estar utilizando mi brochita digo perdón mi esponja de la marca Amoros que es una de mis favoritas así que vamos a empezar a difuminarlo como corrector voy a estar utilizando este que es de BH Cosmetics y lo voy a estar aplicando lo que es en mis ojeras en esta parte de aquí chicas yo no aplico la base porque pues no lo que a mí no me gusta muy muy cargado esta parte de aquí así que yo solamente digo perdón aplico el corrector y lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí también que es donde yo quiero darles un punto de luz y ahora nuevamente con lo que es mi esponjita voy a empezar a difuminar para sellar para sellar el corrector chicas yo voy a estar utilizando el icepun y es el que voy a estar utilizando voy a estar tomando una esponjita así de quesito y voy a empezarlo a aplicar a palmaditas les recomiendo chicas que cada vez que ustedes pongan algún producto sea el corrector sea las sombras tomen su tiempo a mí me gusta aplicarlo y tomar mi tiempo no me gusta hacer las cosas a las carreras entonces tomen su tiempo chicas tomen su tiempo y verán que les va a quedar bien bien bonito su maquillaje para darle una mejor perfilación a mi rostro voy a estar utilizando la paletita de bisú perdón esta que la verdad a mí me encanta me fascina y voy a empezar a contornear mi rostro solamente voy a cambiar mi espejito para verme y lo voy a estar aplicando de esta manera yo solamente lo aplico aquí chicas de lo que es la patilla hacia la mitad de mi cachetito y lo llevo hacia arriba lo llevo hacia la frente no siento yo que tenga así una frente grande pero de igual manera a mí me gusta utilizarlo ahí en esta área lo voy a estar llevando del otro lado y lo voy a estar difuminando así en forma circular y lo voy a llevar hacia arriba porque hacia arriba chicas porque al momento que nosotros lo estamos aventando hacia arriba la cara como que nos va a hacer así una perfilación así más delgadita esto de aquí que nos va a hacer como así más o menos no sé como así ok entonces es por eso que a mí me gusta hacerlo hacia arriba tanto el corrector no el blush también me gusta difuminarlo hacia arriba todo hacia arriba nada hacia abajo ok lo vamos a estar aplicando también en la papada en esta parte de aquí chicas hay que también difuminarlo súper súper bien porque si ustedes no lo difuminan bien al momento que se volteen se les va a ver como una mancha negra 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 en esta parte de aquí y pues obviamente que eso es lo que no queremos así que vamos a tratar de difuminarlo súper súper bien como les digo tomen su tiempo ok ahora yo me voy a ir con una brocha más pequeña y voy a empezar a a perfilar mi nariz voy a estar aplicando en la lo que es en esta parte de aquí de abajo para cortar mi nariz y luego voy a perfilar mi parte lateral de la otra también y difuminamos a mí me gusta aplicarlo en esta parte de aquí chicas porque le vamos a dar la ilusión a nuestro labio de que lo tenemos un poquito más grueso más grande así que este es ese efecto a mí me encanta y ya no ya no como que se me quita la tentación de irme a poner ahí a inyectar los labios ok entonces es por eso que yo lo aplico voy a empezar a retirar todo el polvo que tengo en exceso como rubor me voy a ir con el de la marca Amuse este de aquí es un tono nude muy sutil muy bonito voy a estar tomando sacudo la brocha y de igual manera voy a estarlo aplicando en esta parte de aquí y hacia arriba como iluminador me voy a ir con este de la marca Essence es como un tono champagne muy bonito el iluminador y lo voy a estar aplicando en las partes donde yo quiero darle un punto de luz yo empiezo por esta parte de aquí siempre en el huesito de mi cachete en el pómulo y lo subo me gusta dejar una distancia entre lo que es mi hue externa de mi de mi ojo con el del pómulo chicas a mi no me gusta subirlo hasta acá porque siento que las marcas de la línea son más notarias entonces es por eso que yo así lo hago pero como dicen por ahí chicas para gustos los colores lo puedes también subir si tú quieres ya saben que aquí todo todo es opcional también lo vamos a estar aplicando en nuestros labios este mismo iluminador lo voy a estar llevando al huesito de mi ceja y lo voy a estar aplicando muy sutilmente para darle un punto de luz ahora para mis cejas chicas yo voy a estar utilizando mi sellador que a mi me encanta para que no se me muevan por nada ni nadie mis cejas y lo voy a estar aplicando aquí en esta parte en todo todo toda toda mi ceja para mi línea de agua me voy a ir con este lápiz que es de la marca NYX que es un tono nude y lo voy a estar aplicando en mi ojito para mi línea inferior voy a estar utilizando primero este rojo quemado y después voy a estar utilizando el fuchsia para difuminar así que tomo el rojo quemado y lo voy a estar aplicando en lo más posible pegadito a mis pestañas voy a estar voy a estar utilizando la tonalidad rosa fuchsia y voy a empezar a difuminar el mismo iluminador que aplicamos chicas de sense lo voy a estar llevando lo que es a mi lagrimal para darle un punto de luz también en mi línea de lagrimal chicas volví a aplicar lo que es el delineador plateado no sé si la cámara le hará justicia pero en esta parte de aquí lo apliqué ahora voy a estar utilizando nuevamente mi como se llama esta cosa mi rímel de pestañas se me olvida mi rímel de pestañas y voy a empezar a peinar mis pestañitas para mis labios voy a estar utilizando este lápiz de la marca LA Girl es un tono nude y con este voy a estar delineando mis labios y como labial voy a estar utilizando este que es de Bisú estos son de la línea de los mate también es un tono nude muy bonito pero chicas no les veo el nombre no sé qué nombre es o no sé qué tono es Marbella creo que es Marbella pero bueno en fin voy a estar delineando mis labios ahora me pongo el labial ya me fijé chicas me tuve que poner los lentes para ver el nombre y este es el 08 que se llama Marruecos por último chicas y no menos importantes voy a sellar mi rostro con el setting spray de Beauty Creation y pues bueno chicas así es como quedó el resultado de este tutorial a mí la verdad me encantó me encantó muchísimo utilicé muchísimos colores pero me gustó mucho el resultado espero que ustedes también ya saben si es así pues bueno yo las invito a que me le den dedito arriba a que compartan a que comenten a que lo recreen y si ustedes lo recreen chicas pues compártenmelo compártenmelo a mí me va a dar muchísimo muchísimo gusto abajito en la descripción les voy a estar dejando el link directo a todas a todas mis redes sociales para que pasen para allá y este me visiten me encantó chicas me encantó ya saben espero y ustedes también ok sin más nada que decir Dios les bendiga cuídense mucho les mando como siempre muchos muchos besitos que churris un abrazo a distancia pásenla bonito y nos vemos hasta la próxima bye bye chicas